Y vámonos ahora a Puebla, acompáñeme. ¿Qué pasa con Patricio? ¿Se acuerda? Este adolescente, este junior que agredió a un guardia de seguridad. Pues resulta que este viernes el joven fue citado para comparecer ante autoridades. El fiscal Gilberto Higuera ya había informado de esto, pero adiviné, pues no se presentó. ¿Se acuerda que su papá nos dijo que lo había mandado a California y demás? Pues según él, no se emitió ningún aviso. Además, él habló con nuestros compañeros de Imagen Televisión Puebla y a pregunta expresa sobre si había recibido alguna notificación, respondió que no. Así terminantemente y agregó esto que ve en su pantalla. Dijo que se metan sus órdenes de aprehensión por donde les quepan. Nada ni nadie contra mi hijo. Agregó que ya se porta bien. Ah, seguramente, ¿verdad? Pues de lejos. Qué buena información, qué buen reporte directo tiene el señor, el papá de Patricio. Bueno, pues que solo le retiró la amistad, dice de uno de sus tíos, que es muy violento y quien le enseñaba Vox. Ahora resulta que con estas reacciones el señor es una blanca palomita o qué? Señaló que él y su familia ya están rehaciendo su vida y terminó afirmando que todo lo pueden mientras Cristo Rey esté de su lado. ¿Qué tal? Ahora bien, como Patricio no se presentó, ya podría ser detenido. Vamos a hacer un buen. ¿Qué tal?